La red de comunicaciones de la Universidad de Granada es la base en la que se sustentan la prestación de todos los servicios TIC de la universidad. Está operada, mantenida y gestionada por el Servicio de Redes y Comunicaciones del CSIRP al cual yo pertenezco. Aproximadamente cada día unos 30.000 usuarios distintos de la universidad, que viene a ser casi casi uno de cada dos, se conecta a la red inalámbrica. Poniendo en contexto cómo ha ido creciendo la red, Alberto Prieto nos recordaba en su memoria sobre cómo surgió el centro de cálculo, el antiguo centro de cálculo, luego en el que se basa el Centro de Servicios de Informática, que la velocidad de conexión inicial a la que se conectaba con el Ministerio de Educación en aquellos días, del 70 y algo, eran 2,5 kb. A día de hoy, somos una de las primeras universidades también que se ha conectado a la nueva red nacional de investigación con una velocidad de 200 gigas. Es decir, son como 6 órdenes de magnitud respecto de lo que existía entonces. Desde el área de microinformática del CSIRP, de lo que nos encargamos es de que los administrativos, bibliotecarios, todo ese personal, que son del orden de 2.000 usuarios, tengan un puesto de trabajo informático donde ellos puedan realizar su trabajo diario. Por ejemplo, una secretaría compra los ordenadores que necesitan su personal para trabajar, una biblioteca. Ese ordenador viene sin nada. Nosotros, en remoto, tenemos un servicio donde vamos a instalarles el sistema operativo, aplicaciones, tanto básicas, tipo Office, navegadores, como cosas más concretas que ya se necesiten en ese servicio. Entonces, todo eso lo hacemos desde aquí, preparando y gestionando servidores que luego atienden a esos ordenadores que nosotros llamamos los clientes. En una semana, pues yo puedo atender, pues ya te digo, si son 2.000 usuarios, en una semana a lo mejor atiendo a 50 o 100 personas. Nosotros trabajamos en el área de apoyo a la docencia dentro del servicio de informática. Ese es el nombre formal que tenemos, pero todo el mundo nos conoce por aulas de informática, porque llevamos todo lo que es la gestión de la mayoría de las aulas de informática que están en la Universidad de Granada, incluidas pues Ceuta y Melilla. Nuestro trabajo principal, pues, es desplegar los sistemas operativos en lo que es los 3.000 ordenadores, más de 3.000 ordenadores que hay repartidos en toda la Universidad de Granada, en todos sus centros. Aparte de eso, no solo es desplegar los sistemas operativos, sino es también ofrecer lo que son las aplicaciones que van a utilizar tanto el profesorado como los estudiantes. Para ello, hemos desarrollado una serie de tecnologías, hemos adquirido otras, para que eso sea para el alumno y para el profesorado de una forma muy sencilla. Simplemente, el profesorado o el alumnado, cuando quiere acceder a las aplicaciones, accede a través de un portal web, que nosotros llamamos un supermercado o un mercado de aplicaciones, se autentica con sus credenciales de usuario de la universidad y entonces ponemos a su disposición una serie de aplicaciones para trabajar, es decir, para realizar las prácticas. Aparentemente, parece que hacemos magia, pero por debajo hay que mantener muchísimos servicios y muchas historias que hace imposible que eso se pueda hacer, pero siempre intentamos hacerlo a la mayor brevedad posible. Nuestro área es un área bastante transversal, ofrece servicios muy generales, como por ejemplo el correo electrónico, que utilizan más de 100.000 personas al día. Tenemos 100.000 cuentas activas y recibimos millones de correos diariamente. Gran parte de esos correos, con los servicios de filtrado que tenemos, pues se limpian y, finalmente, entre el 15 y el 10% de los correos, que pueden ser 300 o 400.000 correos diarios, se recepcionan y se distribuyen a cada una de las bandejas de entrada de los diferentes usuarios. Una de nuestras principales funciones dentro del área es la gestión de todo lo que tiene que ver con la tarjeta universitaria inteligente, más conocida como TUI, dentro de la Universidad de Granada. Sobre unos 57.000 estudiantes matriculados, 52.000 tienen TUI emitida. Esto es un 91% aproximadamente. Si nos vamos al personal, estaríamos alrededor de un 80% del personal de la UGR, PAS, PDI, investigadores, que tienen TUI emitida en formato físico. También es necesario destacar el uso de la TUI digital. Desde 2017, la TUI digital está disponible a través de la UGR App y se utiliza como mecanismo de identificación válido para acceso a varios servicios universitarios. Los servicios más utilizados, en primer lugar, sería el Credibus universitario. Mediante la activación del Credibus en la TUI, los estudiantes tienen un precio especial bonificado para el uso del transporte público urbano en la ciudad de Granada. El acceso a salas de estudio también es un acceso muy demandado, sobre todo en la época de exámenes. Otro de los servicios universitarios más utilizados es el acceso a los comedores. En un día normal, unos 2.500 usuarios pueden hacer uso de su tarjeta para el acceso a los comedores universitarios, tanto estudiantes como PAS y PDI. Los nodos surgen como punto de contacto con los usuarios del campo. El nodo es un área de trabajo distribuida por los campos donde el usuario se puede acercar y plantear sus problemas, sus dudas, atención cercana al usuario. Hay cuatro nodos, son mecenas, derecho, PTS y este de cartuja. Y hay atención presencial, telefónica, a través de correo y a través de la aplicación de incidencia. El trabajo en el nodo suele ser muy gratificante porque viene el usuario con sus problemas y entonces pues nosotros intentamos ayudarle y cuando se le ayude y se va satisfecho o contento pues también nosotros nos sentimos bien. Entonces es un trabajo cercano al usuario, lo llegas a conocer y ya está. Entonces animamos a que la gente pase por aquí y nosotros intentaremos ayudarle a resolver su problemilla. La sede electrónica de la Universidad de Granada nace en 2010 con el objetivo de dar respuesta al derecho del ciudadano a relacionarse con cualquier administración pública a través de medios electrónicos. Inicialmente los procedimientos fueron pocos, pero sí es verdad que en los últimos años el crecimiento ha sido muy grande. De tal manera que hoy en día hay más de 200 procedimientos ya implementados y se prevé incorporar en el próximo año más de 100 todavía que serían necesarios. La sede es una parte importante de ese camino de la Universidad hacia el cero papel y hacia el poder ofrecer el 100% de los procedimientos de manera online. Pertenezco al área de desarrollo del CSIC de la Universidad de Granada. En esta área englobada bajo el epígrafe de desarrollo nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones para la gestión universitaria fundamentalmente. Las aplicaciones desarrolladas por los miembros del equipo de desarrollo finalmente se publican o se ponen en explotación en varios sitios. Uno de ellos es que tenemos disponible en la oficina virtual donde sean de alta aplicaciones nuevas como por ejemplo si un estudiante quiere consultar su certificado académico lo puede realizar desde ahí, si un estudiante quiere reservar una pista de deporte lo puede hacer desde ahí, el personal consulta sus nóminas, los estudiantes si necesitan realizar la solicitud de movilidad también lo hacen desde ahí, tienen su portal de movilidad. En la área de desarrollo hay algo intrínseco y es que una aplicación no termina, o sea no nace y termina cuando se piensa y se pone en explotación, sino que tiene un ciclo de vida. Entonces nuestro trabajo fundamentalmente aparte de crearla es mantenerla a lo largo del tiempo y por supuesto trabajar en que se vayan mejorando. Detrás de todo esto tiene que haber una relación humana, no perder el contacto aunque tengamos mecanismos para poder ordenar y priorizar la atención al usuario. Este área es un área que no es tan visible como en otras porque siempre nosotros estamos mirando e intentando adelantarnos a posibles fallos que puedan haber dentro de los equipos de la universidad. En principio es un área que atendemos a toda la comunidad universitaria, si nos mandan un correo a seguridad informática nosotros atendemos a todo el mundo y ya dependiendo de que si es específico de nuestra área o la remitimos a otra o la resolvemos nosotros. Aparte de atender, buscar nuestros vulnerables también tenemos que dar respuesta a otros organismos públicos, por ejemplo como INCIBE, el Centro Cristológico Nacional, etc. que cuando nos vienen incidencias pues de diferentes tipos, entonces nosotros tenemos que en tiempo y forma responderles también a dicho organismo. Desde nuestra área el objetivo es buscar posibles vulnerabilidades que detectemos en los diferentes equipos que hay dentro de la comunidad universitaria y cuanto antes que esa brecha sea tapada. ¿Por qué? Porque así nos evitamos que desde fuera nos puedan atacar. Sobre todo es muy importante la conciencia de universalidad que tienen los ordenadores hoy en día. Cuando yo enciendo un ordenador y abro cualquier programa, lo estoy abriendo a todo el mundo. Además de todo esto, es decir que es tecnología, pues detrás existe un equipo de personas cuyo principal objetivo es que el resto de la comunidad universitaria, es decir, el alumnado, los profesores, el PDIPAS, pueda desarrollar su función de la manera más eficiente posible sin tener que preocuparse sobre las tecnologías que está utilizando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!